Ok, un capítulo más del Pretty Boy, de Ony Boy, si, sabemos los tuyos. Si lo que quieres perreo, agarra bien a tu pareja que a bailar pegadito a este ritmo incita. Desde Medagro hasta La Habana, con los rubos y en la pista, hoy Manuma matándola con el Micha. Son dos miradas que se encuentran en la oscuridad, yo que no creo en nadie y tú no crees en nada. Lo que vaya a pasar solo Dios sabrá, te veo sola y me mata la intensidad. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo, mañana nada pasó. No me mientas, que te vi llegar cerca de Andazola Con tu estilo y espectacular, te veo bailar Y como que no puedo respirar Nos vamos y después decidimos dónde vamos a parar Te voy a secuestrar, que ni a mí ni a ti nos van a encontrar Si sigue por aire, ni por tierra, ni por mar No soy ladrón, pero dos besos te voy a robar No soy asesino, pero te vine a matar Estoy esperando que la discoteca se acabe Para irnos de yo juntos en la nave Ya te llegó el mensaje, tú lo sabes Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo Vámonos juntos los dos Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo Mañana nada pasó Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo Vámonos juntos los dos Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo Mañana nada pasó Oye baby, demasiada carne en tu pantalón Como un kinder sorpresa, lo bueno en su interior Te comería completa, por ti rompo la dieta Me excedo en carbohidratos y te doy la noche completa Al otro día nos levantamos, en el jacuzzi nos relajamos Y si quiero otra vez pa'l party, pues volvemos y le damos Tranquila baby, que cargamos la funda Soy el menor del combo, por eso no te confundas Estoy esperando que la discoteca se acabe Para irnos los dos juntos en la nave Ya te llego el mensaje, tú lo sabes Oye Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo Vámonos juntos los dos Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo Mañana nada pasó Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo Vámonos juntos los dos Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo Mañana nada pasó Baby Si andas sola tú, baby Allá Si tú estás sola y yo estoy solo Vámonos juntos los dos Es el Pretty Boy, Dirty Boy, Baby Maluma, Micha Once again, con el Root Boys Kevin, Lady, G y Chalene Díselo Micha Desde Cuba hasta Merayo Calla papagayo No, 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 no